... ...este sábado vuelve la Feria de la Cerveza Artesana a San Cristóbal de Segovia... ...y está con nosotros su alcalde en funciones, Óscar Moral. Óscar, gracias de nuevo por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros por hacernos esta entrevista... ...y presentar la cuarta edición de la Feria de la Cerveza Artesana. Exactamente, de nuevo Prado Valle, el paraje de Prado Valle acogerá esta feria... ...que como bien decía su alcalde, alcalde de San Cristóbal de Segovia, Óscar... ...es ya la cuarta edición y una cuarta edición en la que nos va a hacer muy buen tiempo, Óscar... ...o así lo dicen por lo menos las previsiones meteorológicas... ...porque otras veces se ha tenido que trasladar la feria al pabellón municipal... ...que ese es el plan B, que también está este año, pero que no va a ocurrir... ...porque no nos va a llover. Sí, bueno, en la cuarta edición la vamos a volver a celebrar en el paraje de Prado Valle... ...son más de 10.000 metros de jardines, de campo, una zona verde estupenda... ...que como este año, bien has dicho Carlota, nos va a hacer nuevamente estupendo... ...pues no tendremos que utilizar la opción que sí que tuvimos que utilizar el año pasado... ...que fue el pabellón deportivo, donde también fue un éxito... ...pero bueno, no cabe duda, verdad, que la cerveza llama más... ...en un espacio abierto, en un paraje enorme, al aire libre... ...con dos escenarios para los dos grupos, que después tocarán... ...y que si se hace en un sitio cerrado también estuvo muy bien... ...pero pierde parte de esa magia que la cerveza, la noche, las estrellas... ...pues nos van a aportar el sábado día 8. Efectivamente, al final es una fiesta en torno a la cerveza artesana... ...un sector que por cierto aquí en la provincia de Segovia... ...es tremendamente prolífico, próspero, tenemos muchísimas marcas... ...de cerveza artesana en la provincia, que van a estar presentes en la feria. Sí, nosotros cuando hace cuatro años se nos vino a la cabeza... ...la idea de organizar una feria artesana en Sacristóbal... ...teníamos dos ideas, la primera era dinamizar nuestro propio municipio... ...con actividades, bueno, pues siempre lúdicas, culturales, gastronómicas... ...musicales, como es en este caso que pudiéramos hacer... ...y el segundo, bueno, pues ayudar a pequeñas empresas de la provincia de Segovia... ...en este caso empresas cerveceras, caseras en muchos casos... ...y de pocos trabajadores, aunque cada vez es unas empresas en auge... ...a promocionar sus productos, a que dentro de nuestra propia provincia... ...sean conocidas y de las 13 que vienen este año... ...8 son de la provincia de Segovia, muchas de ellas de reconocido prestigio... ...y con, bueno, pues con premios a nivel nacional. ¿De dónde provienen esas restos de empresas que también van a participar... ...que en este caso son cinco? Sí, Madrid, Valladolid, Toledo y Guadalajara. Cerquita también. Sí, o sea, viene gente de la zona, yo creo que son empresas... ...que como hemos dicho son pymes que se mueven en el entorno... ...de lo que es su núcleo de elaboración... ...bueno, pues para que todos poco a poco vayamos degustando... ...y pidiendo cada vez más esas cervezas artesanas que son estupendas... ...y que desde aquí invitamos a todo el mundo a que venga a probarlas. Y que me imagino que para estas pequeñas, medianas empresas... ...como bien ha dicho el alcalde de Cerveza Artesana... ...pues será muy bueno ese empuje, ¿no? Y ese, podemos decir, ese empujón que les dais con la feria, ¿no? Pues que, para que su marca se conozca, que aquí en Segovia las probemos, ¿no? Y por qué no, que nos quedemos con la marca, con el sabor y vayamos a comprarla. Sí, yo creo, ¿verdad? Que cada una de las personas que viene además son los propietarios... ...los comerciales y los elaboradores de las propias cervezas. Y te explican perfectamente desde la elaboración, desde el cómo, desde los ingredientes... ...hasta su distribución, hasta los diferentes sabores y, bueno, simplemente charlar con estas personas... ...es una experiencia que merece la pena, que cuando después degustas la cerveza... ...de sacar dos sabores, el de la propia cerveza y el del trabajo y el esfuerzo... ...de quien la ha elaborado con todo su cariño para dártela, para llevártela hasta... ...en este caso, San Cristóbal de Segovia. Efectivamente, no solamente es una feria para probar cerveza, no sirve, no, para conocer un poquito más este sector. Y vamos a tener además más actividades, allí en Prado Valle, pues vamos a tener actividades... ...para los más pequeños, ¿va a estar también nuestro mago Héctor Sansegundo? Sí, ¿verdad? Héctor lleva años colaborando con San Cristóbal y San Cristóbal con Héctor. Comenzamos la inauguración de la feria de la cerveza hacia la una de la tarde, hacemos los primeros pases de magia... ...de Héctor Sansegundo, bueno, pues en el espacio entre la una y media y las dos y media. Continuamos con una paella, con una paellada, bueno, pues para todas esas personas que desde por la mañana... ...ya después del Bermud nos queramos ir quedando en la zona de Prado Valle, donde se van a continuar... ...realizando actividades como son castillos hinchables para los más pequeños y nuevamente la caravana de magia... ...de Héctor Sansegundo por la tarde. Y después, ya un poquito más tarde, a eso de las ocho, comenzamos con un par de conciertos. Un par de conciertos de los moscones y de los tubaroes, bueno, que son dos grupos que nos van a amenizar... ...pues ese ya puesta de sol, comienzo de, bueno, pues de la jornada ya de tomar cervezas, un poco con menos sol... ...con más tranquilidad, con el cielo, como hemos dicho, y que se alargará hasta donde los cerveceros... ...y los que acudamos aguantemos allí pasando una magnífica noche. Hasta que el cuerpo aguante, ¿no?, como se suele decir. No les había mentido yo que les había dicho que la Feria de la Cerveza Artesana de San Cristóbal... ...y ir a una fiesta, pues es una fiesta. Nos podemos quedar allí desde la una del mediodía... ...probando las cervezas artesanas, comiendo allí con la paellada, disfrutando de la música, de magia... ...va a haber actividades también para que los peques también se lo pasen bien, así que tenemos de todo, Oscar. Yo creo que solamente nos queda por decir cómo, digamos, cómo participar en la Feria, digámoslo así. Es decir, hay que comprar un vaso, ¿no?, con el que se puede degustar la cerveza... ...para que la gente sepa cómo es el mecanismo. Sí, el modo de funcionamiento de lo que es la feria, viene siendo tradicional en San Cristóbal... ...y en el resto de ferias también, es que se pone a la venta un vaso, un vaso que compran todas las personas que acuden... ...el precio son dos euros, y después con ese vaso se va a los puestos a que nos vendan la cerveza. Bueno, es la forma un poco de financiar todo lo que es la organización de la feria... ...y que a los propios productores les merezca la pena venir, y después para que todas las personas... ...que vengan a San Cristóbal, bueno, pues estemos organizadas, perfectamente controladas... ...y podamos continuar con esta feria pasándolo bien. Pues 13 marcas de cerveza, la mayoría de la provincia de Segovia, el resto cerquita también... ...para que conozcamos un poquito qué se hace fuera de nuestra provincia, así que ya saben... ...el sábado, a partir de la una del mediodía, comienza la Feria de la Cerveza Artesana. Oscar, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros y os esperamos a todos en San Cristóbal.